Me has engañado mujer porque en tu alma las flores del cariño lo han brotado porque en tu pecho jamás nadie ha derramado semilla en tu corazón ya destrozado Me has engañado mujer dándome un beso juego lento que llevo dentro de mí con un beso que me ha robado todo el cariño y otro beso que con amor te di Te recuerdas mujer de aquella tarde cuando junto en mi rancho me besabas y jugando con mi manta me decías que era yo para ti la prenda amada Te recuerdas mujer que me dijiste acariciando las clines de mi overo Ay que feliz sería yo si me llevara a la ranca de tu lindo mancobero Te doy mi cariño a ti bella mujer porque te quiero y he nacido para vos mi caballo y mi caballo y mi rancho allí te esperan para vivir unido así dos dos Al renacer las semillas del amor nos sentaremos juntito al fogón a recordar los días que ya pasaron horas felices horas felices horas de puro amor horas de muro que me ha hecho y las semillas del amor